Soy de N.Jaramaco y estoy de muy mal Porque moran sin papeles, muchas aves migratorias Ceprona, 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 Ceprona Ceprona, 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 Ceprona Mamá, mamá, que hay para desayunar Tenemos a Bambi, tu padre y yo a cazar Lo quieres muy bien, yo te gusta verlo sangrar También trabarudos, pero para Navidad Mamá, mamá, que hay para almorzar Orejas de busbur y con salsa de que bar Cada maje no haga mundo cuando van a caer Los perros son perros y no se pueden comer Tus dibujos de la infancia Nos los vamos a comer Tus dibujos favoritos Nos los vamos a comer Tus dibujos de la infancia Nos los vamos a comer Tus dibujos favoritos Mamá, mamá, que hay para merendar Tus dibujos de los pollos de la raja de chiquentrán Lo que no te comas ahora te queda pa' después Ya sabes que si no comes no vas a crecer Mamá, mamá, que hay para cenar Hamburguesas de Balú, búscalo más vital Los aristogatos cuando van a caer Los gatos son gatos y no se pueden comer El Semprona El Semprona Solo salve a las especies españolas El Semprona El Semprona El Semprona El Semprona Porque moran sin papeles Muchas aves migratorias Tus dibujos de la infancia Nos los vamos a comer Tus dibujos favoritos, nos los vamos a comer Tus dibujos de la infancia, nos los vamos a comer Tus dibujos favoritos, nos los vamos a comer